El presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, Juan Luis Bermúdez, y los representantes de UPIAP se reunieron en Pérez Celedón para tocar varios puntos importantes, en especial aclarar dudas sobre programas como es el caso de Pronamipe. Meces atrás tuvimos una reunión con Román y tuvimos también reunión con la directora ejecutiva de UPIAP y la ministra de Trabajo y este servidor habíamos quedado de dar seguimiento a una preocupación que existía en relación con los cambios que se han tenido en la evaluación de la condición socioeconómica. Ahora el país cuenta con el SINERU, el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios, el cual se convierte en el instrumento que aplicarán todas las instituciones del sector social para poder determinar si una persona, en razón de su condición de pobreza extrema o pobreza básica, accede a los programas que son financiados no solo por el IMAS, sino también todos aquellos que reciben financiamiento del FODESAP, como es el caso del Pronamipe. Nosotros sentimos que la aplicación de la plataforma SINERUBER, eso limita totalmente el acceso a estos fondos. Recordemos que el Pronamipe es un dinero del Ministerio de Trabajo que lo trabaja a través de un fideicomiso del Banco Popular. UPIAD le ha ayudado, le hemos ayudado a muchos, a muchos productores que no tienen acceso a otro dinero de financiamiento y hemos colocado muchos recursos en frente, principalmente ganadería, tubérculos y granos básicos, ha sido muy importante y por eso queremos conversar con el Presidente Cotillo Limas. Debería estar el Ministerio de Trabajo hoy, pero tiene una situación compleja a nivel legislativo y en los próximos días probablemente nos acompañe. Para el jerarca de Limas, la reunión fue productiva para dejar todo más claro y cómo se pueden accesar a los programas. También se habló con los miembros de UPIAP sobre el FIDEIMAS. En complemento a esto, pudimos hablar de los alcances del FIDEIMAS. El FIDEIMAS es un fideicomiso que tiene Limas que nos permite a nosotros brindar, por un lado, acceso a crédito con tasas subsidiadas y también brindar acompañamiento mediante el otorgamiento de avales, es decir, poder responder a los créditos de familias productoras en razón del compromiso que están adquiriendo de ese préstamo y así financiar procesos productivos que vayan encaminados a generar el bienestar de las familias de la región. En el IMAS esperan pactar el convenio entre UPIAP y FIDEIMAS para aplicar el acceso de los asociados y asociadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!